¡Suscríbete al canal! 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 Hay otras pendejadas, ¿no? Por ejemplo, manzana verde Pues es lo que se había quedado ahí Creo, ¿no? Entonces vamos a dejar aquí los minerales Esta también es una misión que no he terminado Que está también bien orate Pero bien orate, ¿no? Pues vamos a dejar estas cosas Traigo nueve, güey, ¿no? Ya sé que no me las puedes tapar Eso ni me quedo, ¿eh? Los granates ¡Ay, güey! Con razón Miran, de plata Oro Bueno, traigo veinte mil No hay pedo No hay pedo, yo pago Vamos a ver Este, y aquí también dejen los Las joyas preciosas Tío, no No dejen ahí las joyas preciosas, tío Ah Armas raras Armas raras Y extrañas Y la brisa, güey La brisa del mar O la brisa Larga vida, Zane Sí, sí Aquí no sé Yo creo que ya se me buggeó Con toda la cantidad Tonterías que tiene el Skyrim Que pagué como diez mil veces esta madre Bueno, de hecho creo que sí hice un video Pagué como diez mil veces esa madre Y nunca me la dieron Miren, aquí tengo cosas robadas Y no me las quitan Como quieran Supongo que si me salgo así a la calle con ellas Pues sí me las quitan Aquí están las gemas preciosas ¿Qué vamos a dejar? Esto es allá abajo Esto es allá abajo Está toda de nivel hecha de oro Puro Pero ninguna de esas me he robado Y algunas me las cuentan como robadas No sé por qué Todas me las he encontrado Así que en este Ay, güey Traigo catorce Me las he encontrado Que traigo un pinche El que pedo Me las he encontrado en las misiones A ver ¿Qué tenía que dejar aquí abajo? Ah, cuándo se acaba ahora La de Divela Que son dos Chingo de gemas Y muchas traigo Muchas chiquiritas Esas no Aquí creo que estaban metiendo Las cosas raras Sí Cosas poco comunes Cráneo Ahí estaban los cuernos ¿Vieron? De capra Aquí se dejan los de capra Ya ves libros Changos Pinches recetas de a madre ¿Aquí dónde estaba poniendo las recetas? Aquí hay unas Pero Lo que eran Ah, creo que los estantes A ver ¿Se puede activar el estante? Ah, sí se puede ¿Puedes? 12 más en este estante Sobre Oblivion Bueno ¿Qué? Los agarró todos Este pedazo de pendejo Genial Eso me fascina Las pinches recetas Es que no No tienen ni valor Ni peso Como quiera A ver Pues es que están las cargando Receta 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 Rito del águila roja Rito points Del águila roja Sobre Oblivion Esto después lo leo Notita No me importa Notas sobre los experimentos Notas sagradas Ah, no los ¿A poco no lo he terminado? Si ya hice la última misión Las aguas de Oblivion La doncella Este es un libro Para adultos Ja, ja Ahí está No, mamen ¿Cómo no va a haber espacio? O sea, ven Orale Se quedó para mí Que televisión Eh Y aquí no me puedo meter Es que no me metían Las pinches recetas Y los libros No sé dónde los ponía Güey Los ponía por aquí Los ponía por aquí Uy, sí te doy No Aquí se ponían los pergaminos Ah, y aquí están Güey Fuck Pues yo ni pedo Ya los puse allá Ahora los voy a poner aquí Sería esta Esta Ulín El de Ulín no lo voy a dejar Porque tenemos que volver Como quiera El idioma La doncella sensual Esa de la doncella sensual Es como que Como la revista porno De aquí De hecho Este Pergaminos Estrego las arañas Güey Y como quiera ayudan Este también está chido Pero lo voy a dejar Para juntarlos Todos los que se puedan Armonía Esclavo Isteria Esto sí lo pasan ¿Qué más comida? Ingredients Los ingredientes Van acá Los ingredientes ¿Dónde están ingredientes? Todo no ¿Para qué? Tengo Tengo que dejar Atuendo Robar Este me lo llevo Este lo dejo Este me lo quedo Este Adiós 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 ¿Qué pedo? Me lo cambia a huevo ¿Vieron? Y esta discreción Capacidad de carga Ah Con razón No tenía tanta discreción Capucho de mago Adiós Maldita idiota Si esto no los vendimos Abrir cerraduras Ay Aquí tenía uno Pero abrir cerraduras Es el rato que no podía Esta es la que me piden En la escuela Pero la voy a dejar Pues igualmente No la voy a ocupar Como quiera Cimitar Este me lo llevo Porque si está Nada Es mal Para que lo traigo cargando Luego ni los ocupo Güey Y nada Los ahí traigo cargando Como que Hoja del sacrificio Esto también es de una misión Pero es Es de los malos Pico Virote enano El demonio Esto nada más Es estético Pero no No pesa Entonces Ahora sí Vámonos Ya Ya tenemos todo Guárdate tu achita Este Cámbiate las flechas O Vamos a llevarnos Falmer No Para que sea más Chévere Ahí Miren que bonita Dije que Miren que bonita Gracias Ay que bonita Con todos los gráficos Ultra cuadrados Y sombras Super extrañas Hay que bonita Ok Así No mames Todavía es de noche Ah ¿Dónde puedo? ¿Por qué no hay bancas? Sí Había una banca Por acá De hecho Ahí está la banca Tal vez En otra ocasión Te revele tu destino No Vengo a atravesarte Posos de té Lectura de las manos La bola de cristal Ok Vamos Extraño Vienes a ver a Olava Para que te lea el futuro Pues lo siento Cachorrito Pero no estoy de humor Para eso Maldita idiota O sea Vienes a que haga esto A la puta bola mágica Y que acá Y allá Y la chingada Y no que yo acá Y que así ya sabe Y si veanla Larga vida Ya no quiere Minche madre No manches No Puedes a las 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A las 9 Creo que es que A las 8 De hecho Creo que abren Pero bueno A las 9 Por si acaso Fredas 5M Tercero caso Aquí te cuentan Hasta tiempo de más O sea Aquí un año Creo que es Como duración De 3 O 4 En uno normal Pero pues se pasa Bien rápido Un día se pasa Creo que en 10 minutos Bien Minecraft Bien Minecraft Ahora vamos acá Este güey vende cosas chido Alfred Patrón del gran Clan Batallador Sí, sí, sí Hola ¿Buscas un Buscas algo para arqueros? Tengo justo lo que necesitas Yeah Esa voz me hacía Que tiene de arcos raros No tiene nada Tiene algunos encantados Pero no tiene nada Y las Personas Las Personave Mucha traducción Chaqueterra Todas me las llevo Flecha de hierro No Flecha enana Todas Orca Todas Elpica Todas Ah cabrón Masa de De tu pinche mare Muchas gracias por ser mi cliente Adiós Adiós No, esta vieja Esta vieja No me van a glory Buscas protección O provocar daño A ver que traes No me acuerdo que te vendes Flecha de acero De hierro Elpica Vámonos 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 No me siento robachingaderas Que por alguna razón Luego me Me las encuentran No olvides echar un vistazo Por la tienda Aunque ni siquiera me las encuentran Como robadas Déjenme Vamos a ver Si podemos hacer Ese truquito Que no no está difícil Típico truquito Pa robar Mocos Soy todoidos Ah Me imagino Llega En la pinche Calla Un pinche Várez Más Un pinche Lo voy a robar Y lo voy a robar Te pego puto Te lo digo Ah bueno Chido Aquí no es con la india Es con este Y luego era Así Enter Y luego lo quitas Y ya Wup Ahí está Ahora si papu Ven Nada me lo cuenta Como robado Lo chido Flecha de cristal Perdón Vegetal Acero Azogua Hierro Metal Enano Corintón Hierro Mucho varo Claro que si Me da de hierro Nanas Orcas Otras flechas De hierro Abundan Esas chingaderas Son de las más Chafas que hay Y ya no hay nada más Ahora si Obviamente No voy a estar volando ¿Verdad? Porque estoy volando Entonces Aplicamos la misma Y lo quitamos Ahí está Vámonos Qué chévere Qué chévere No mamen Ese güey Que me robó Dos mil de oro Y todavía Me fue Y me encarceló Es muy culero Que los divinos Que los divinos Te sonríen Estoy grabando Continuamente Así que hasta aquí Voy a dejar este video Espero que les haya gustado Estos dos videos Y nos vemos Pronto para continuar Con las misiones De Skyrim Lo que sería Pues sí De Skyrim De hecho Es más Vamos antes de irnos Vamos a ver Qué misiones Son las que me faltan Visita La excavación Del túmulo A la mierda Son un chingo Güey Ven Encuentra el libro Sin diri Encuentra colgantes En el periodo Esta es para la isla Roba la estatua Del templo de Ibel No güey Yo no quiero robar Luego tengo pedos Y esa estatua Esa estatuilla Que me piden robar Está en la pinche ciudad Más asquerosa Y maldita que hay Aquí en marcas Y se acuerdan Que luego Hasta me andan persiguiendo Y Se buguea de la chingada El pedo Está bien cabrón Pero bueno bandita Ahora sí Hasta aquí Lo vamos a dejar Y en el siguiente En los siguientes episodios Pues veremos Qué misiones nos saltamos Para poder subir El nivel aquí Pues apenas somos 35 Cámara bandiores Hay unos videos Lo menos Que撐 Másheit Subtítulos Amén Gracias.